50 que habla de tasa media, yo me acuerdo de haber visto tasa media. No, bien, detalla, no. Cuando hablo de tasa media o tasa única de la operación, anoten eso. En algún lado, cuando vean tasa única de la operación, tasa media, no hay que tener que hacer promedio de las tasas. Porque, digamos, se complicaría demasiado. Cuando uno escucha tasa única de la operación, tasa media de la operación, ¿cómo se haría? De la siguiente manera. Donde tengo el fibro, acá. Mire, supongamos que tengo un capital de 2.000 pesos. Y lo pongo primero a un 3% mensual durante dos meses. Y después lo pongo al 24% nominal anual, tasa nominal anual, que capitaliza trimestralmente durante cinco meses más. ¿Está bien? Ahí está. Repito, tengo 2.000 pesos al 3% mensual durante dos meses. Y un 24% tasa nominal anual con capitalización trimestral durante cinco meses. Y me pregunta, ¿cuál fue la tasa media de la operación? Uno, lo primero que dice es, ¿what? ¿Qué me están preguntando? Porque encima tasa media de la operación, si vos decís 3% mensual, 24% tasa nominal anual que capitaliza. Y es más, capaz que después te dice, ¿y un 5% bimestral continuo? Bimestral continuo. Y vos decís, ¿cuál fue la tasa media durante tres meses más? ¿Cuál fue la tasa media de la operación? Uno se quiere pegar un tiro. Bien, les pregunto a ustedes, ¿cómo harían ustedes para saber la tasa media o la tasa única de la operación? Escuchen lo que dije. La tasa media, quizá por ahí no dice nada, pero la tasa única de la operación sí puede decir mucho más. ¿Cuál sería? ¿Cómo todas las tasas y divido o no? Uno diría eso, ¿qué hago? Es un promedio, pero no está bien. No está bien. No, porque y los meses y el lapso de tiempo. Claro, los periodos. Claro, tal cual. Tienes tiempo, meses, tipo de periodo de tasa. Claro, de capitalizaciones diferentes. Y bueno, y ahí se podría considerar un tiempo, no, tampoco, un tiempo medio, no. No podemos inventar cosas. ¿Qué podríamos hacer, gente? Vamos, vivémonos. Bueno, repito, ¿cuál sería la tasa media mensual de la operación? Ahí está. ¿Cuál es la tasa media mensual de la operación? ¿Qué tendríamos que hacer? Independientemente de estos cálculos. ¿Pasar todo a mensual, no? No. Podría, podría, podría. Pero sería engorroso y probablemente metamos la pata. No, no sé, ni idea. Sería una estrategia más, pero no es el kit de la cuestión. A eso me refiero. ¿No? Bueno, tan básico como esto. Tasa única de la operación. ¿Cuánto tiempo estuvo depositado este capital? Diez meses. Diez meses. Dos, cinco, tres. Diez meses. ¿Sí o no? Sí. Bueno, si yo quiero saber cuál fue la tasa única de la operación. ¿Qué hago? Primero estos dos mil, calculo el monto final. Al tener el monto final, el capital, puedo despejar. Tengo el tiempo. Fíjense los datos. Tengo el tiempo. Diez meses. Tengo las tasas. Ahí. Tengo capital. ¿Podría calcular el qué? El monto. ¿El interés? El monto. ¿Puedo calcular el monto con lo que tengo ahí? Sí. Entonces tengo. ¿Después qué hago? Capital, monto, tiempo, despejo, tasa. Despejo, tasa, claro. Así sería entonces. Sería, rápido, dos mil por uno más cero coma cero tres durante dos meses al cuadrado por uno más cero veinticuatro sobre anual trimestral sería cuatro. Cuatro elevado a la cuatro anual. Cinco sobre doce por E a la cero coma cinco por tres medios. Esto me da un qué? Un monto. ¿Se entendió o no? Todo esto me da un monto que está acá. M es igual a dos mil por... Ahí está. ¿Qué fue lo que hice acá? Calculé el monto al final de toda la operación. Después de irle aplicándole todas las tasas que fueron surgiendo. ¿Eso se entendió? Más allá del... A ver, gente, no importa si me acuerdo de esto o no me acuerdo de esto. La lógica, la lógica de resolución, ¿se entiende? Es, tengo dos mil y aplico todas las tasas con el tiempo como corresponde, calculo el monto y entonces, ahora sí, ¿qué tengo? Tengo capital. La tasa de interés es lo que tengo que investigar. Si la tasa es mensual, por ejemplo, esto fue diez meses, dijimos, ¿no? Y el monto lo da, porque ya no... Lo hago con interés simple y ya. Y despejo el interés. Te podría preguntar cuál fue el interés simple de la operación, también te podría haber preguntado. Sí. Claro, bueno, pero si no me lo pregunta, ya voy directo a ahí. No, si no me lo pregunta es compuesto. Y en este caso, ¿qué encontré? Una tasa media, pero ¿de qué tipo? Compuesto. Tasa media, ¿de qué tipo? Simple. Efectiva. Efectiva, ¿cuánto? Mensual. Mensual, porque esto era diez meses, miren. Claro, trabajamos en meses. En meses. Si le pongo diez acá, son diez meses. Si yo pongo diez, la tasa, ¿cómo es? Mensual. Mensual. Si le hubiera puesto cinco, el I era, ¿qué? Efectivo. Bimestral. Bimestral. Y así es sencillamente. Y ahí estaría encontrando una tasa única de la operación, una tasa media de la operación. ¿Se entendió cuál es la lógica de esto? Cuando vos te preguntan algo así, medio genérico, lo que tenés que jugar con los problemas en esto es, ¿qué datos necesito? A ver, si mi incógnita va a ser la tasa de interés, gente, si mi incógnita en el problema va a ser la tasa de interés, en este caso, se supone que de algún lado, ¿qué tengo que encontrar? El monto, de algún lado tengo que sacar el capital, y de algún lado tengo que sacar el N. ¿Entendido? No sé quién era. ¿Quién me había preguntado esto? ¿Sálate? ¿O quién era? No me acuerdo. No, no, Marcelo. Aguirre, creo. Sí, sí, profesor. Entendí. Sí, entendí. ¿Se entendió? Bien. ¿El resto de la gente entendió? Sí, 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 sí. Esto sirvió para repartir. Por lo menos. Cinco doceavos acá se entendió, ¿no? Porque son cinco meses, pero la tasa es anual. Así que cinco sobre doce. Este como era mensual es dos, y este como era bimestral, pero son tres meses, tres medios. Profe, usted va a la velocidad de la luz, parece triste. Yo tengo la tortuguita en la cabeza. Pero bueno, después hay que procesar todo esto. Después se ve el video de nuevo. Hay que verlo. Esta es la ventaja a relación a una clase, que podés poner pausa y volver de nuevo para atrás. Es una ventaja. Sí, pero igual, profe, a diferencia de la clase, por ahí, a la clase es distinto. No es lo mismo esto, lamentablemente. No, sí, ya sé que no es lo mismo. Tiene otra calidez y que hace también a que la cuestión sea distinta. El intercambio es otra cosa. Bueno, te dejo ahí más o menos para que se vea, repito. A ver, vamos a tratar de que sea una velocidad un poquito más lenta. Decimos, a ver, la lógica de resolución, ¿sí se entendió? Dejen de lado la formuleo y no se asuste con los numeritos. ¿Se entendió cuál era la lógica de resolución? Si me dicen tasa media o tasa única, lo que tenés que despejar es un i. Y a partir de eso tenés que buscar los datos. Entonces, para que sea una tasa media de capital y monto, se supone que tenés que tener el capital, tenés que tener el monto y tenés que tener el tiempo, o los periodos. Y recién ahí despejo la tasa interna. ¿Listo? ¿Qué fue esto? 13. Sí, repito. Perdón. Después, para acá. 2.000. 2.000 pesos. Dijimos que le vamos a aplicar un 3% mensual durante dos meses. 1 más 0,03 al cuadrado. Ahí está. Ahí vamos bien. Porque la tasa es mensual. Por 1 más. 0,24 sobre 4. ¿Por qué? 0,24 porque era 24% tasa anual que capitaliza trimestralmente. Como capitaliza trimestralmente dentro de un año es 4. 4 trimestres dentro de un año. Acá la fórmula proporcional se repite el 4 y acá va el N. El N es, la tasa es anual, pero el tiempo son 5 meses. Así que sería 5 sobre 12. 5 doceavos. Y por último, esta es una tasa bimestral continua. Así que sería E a la 0,05 por 3 medios. ¿Por qué? Porque sean 3 meses de depósito, pero la tasa es bimestral. Así que ya 3 meses. Y siempre en estos tipos de problemas se va a pedir que se unifique la tasa, nada más. No puede haber otra cosa que se unifique, ¿no? No sé, yo resentía esto, digamos, lo que pareció, no sé qué, no, no, no creo, porque acá qué puede unificar, otra cosa no puede unificar. Claro, bueno, está bien. No, no se me ocurre. Ahora sí, así no se me ocurre, no tengo idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra cosa, ¿cuándo necesariamente tiene que ser del trabajo práctico personalitario? No sé. Sí. El 91 a mí me dio negativo, ¿puede ser? No sé. Es el... ¿Cuál era? El que había que aplicar Newton. Estoy grabando, ¿no? Sí. Sí, sí. Daba negativo. Daba negativo. Sí, daba negativo. Ah, sí, pero eso lo expliqué ya. Ah, por verdad. Está en uno de los videos, me parece. Ah, bueno, lo voy a buscar. Está explicado, está explicado porque me habían hecho la pregunta y después yo les dije. Igual te lo digo rápido, te lo retomo. Uy, el de computación no, pará. Aplicado. ¿Qué número que me dijeron? ¿El que dio negativo? Sí. Y en realidad el 94 también me dio negativo. A mí el 94 me dio positivo. Sí, a mí el 94 me dio 2,62 positivo. Sí, sí, también. Sí, da positivo el 94. ¿94 cuánto dio? ¿2,62? Sí. Dale, que ya me quedó. A mí me quedó positivo. ¿94? Sí. Bien, así lo noto. ¿Cuánto? ¿2,62? Sí, profe, es lo que me dio. Sí, profe. El que dio negativo era el 91. Pero a mí el 91 no me dio negativo. No, sí, daba negativo. Mirá, porque yo les expliqué, les argumenté. ¿Para qué les comparto pantalla? Les argumento, que fue la misma argumentación que di esa vez. Fíjate, mirá. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí, se ve. Fíjense acá, mirá. Que dice, se tienen, en nuestro poder de documento, uno de 25.000 y uno de 40.000. ¿Está bien? Y me van a entregar a mí como valor actual 72.000, imposible. Es más, creo que ya lo modifico, así me ahorro problemas. Voy a poner 35.000. Es decir, que la suma de los documentos me tiene que dar más que el, más que esto. Ah, pero ya no me va a dar el 2%, me va a dar otra cosa, voy a tener que modificar el porcentaje. Profe, ponga el menos 2% y listo, profe, déjelo como... Sí, de verdad, ¿no? Claro, déjelo como... Claro. Listo. Habíamos quedado que era solución vacía. Ah, listo. ¿La tasa de interés sería negativa? Sí. Que en realidad podríamos poner así, solución, conjunto vacío. ¿Y por qué a mí me dio 2% entonces algo dice mal, no sé qué? La cuenta, a ver, habrás hecho mal. No sé qué, porque me dio positivo. No, y uso mal los... A ver, es imposible que te dé positivo, mirá, te explico por qué. Porque los documentos... Es imposible que, si vos tenés un documento de $25.000 y un documento de $40.000, ¿no? Tenés un documento de $25.000 pesos que vence dentro de 4 meses. Y tenés uno de $40.000 que vence dentro de 6 meses. No te pueden dar más guita que lo que vale el documento. El valor nominal tiene que ser mayor que el valor actual, ¿no? Claro. Bueno, si yo... Está mal sumar así, pero te digo, así de una, así sumo. $2.500 más $40.000. Si yo hago el valor actual de $25.000 y hago el valor actual de $40.000, la suma de esos dos me va a dar menos de $65.000 pesos, ¿se entiende? Sí. No $72.000. Y entonces por eso me da negativo. Porque el valor actual, la suma de los valores actuales me da más que los valores nominales. ¿Se entendió? Eso fue lo que sucedió en el 91. Sí, lo voy a volver a revisar después igualmente. Que te quedes con la idea. Mirá acá, mirá la pantalla. Tenés $25.000 acá. Y acá tenés $40.000, que son los documentos. Pensá en una situación problemática. Lo que hay que tratar de hacer es imaginarse la situación para que sea más fácil. Yo tengo en mi poder dos documentos. Uno que dice acá, mirá hasta los numeritos, fíjate. Dice $25.000, en otro dice $40.000. Pero que en realidad me van a dar dinero por ese documento dentro de cuatro meses y dentro de seis meses. ¿A vos te suena razonable que si lo entregás a una entidad financiera, ese de $25.000 con ese de $40.000, que sumado me da $65.000, por decirlo? Sí. ¿A vos te parece razonable que te den $72.000? Y no. Si vos tenés un documento de $25.000 y uno de $40.000 con un vencimiento a posterior. ¿Cuánto dinero te da que quedar? ¿Menos de cuánto? Si te quieren regalar plata, sí. Claro, es como dice Sara, si me quieren regalar, que me regalen. Ah, bueno, pero es otra cosa. No va a pasar, quedate tranquilo. Bien. Sí, obvio. Por eso, en todo caso tendría que haber sido quizá acá $62.000, o que la suma de estos dos nominales sea superior a $72.000. Va por ahí la cosa. Profe, ¿y el 94 no es lo mismo? Porque dice que tengo que sumar $40.000 y $25.000 y la nominal es de $71.690.000. Ese está bien, porque la suma es $65.000. Vos fíjate, si yo tengo la primera recibe, dice $40.000 pesos tres meses antes de vencer. Y de la segunda $25.000 pesos cinco meses antes de vencer. Y el nominal supera a los dos, a la suma de los dos. Fíjate. ¿Se entiende? Ahí está bien. Sí. ¿Y los exponentes son negativos, puede ser? ¿En qué te basás para decir que sea negativo o positivo? Porque como nos pide que lo hagamos con descuento racional compuesto, y yo, ¿cómo es que se llama? Por... Ay, no me salen las palabras. Usé la fórmula y... Despejé, ahí está, no me salía. Despejé el valor actual, entonces el exponente me quedó negativo. Bueno, puede ser, pero no es una afirmación. ¿A qué me refiero? Porque en el descuento comercial y racional hay muchos problemas con el... No es... Yo no me gusta decir, no me gusta hablar de exponente negativo y positivo en descuento. ¿Por qué? Porque no quiere decir nada. Porque depende mucho de la fórmula que se esté utilizando. Entonces, una cosa que trabajé con interés compuesto normal, que ahí sí uno generalmente, cuando despejaba el capital, te quedaba el exponente negativo. Pero en el comercial no pasa eso. Por eso no podés hablar de exponente negativo o lo que sea. ¿Se entiende? No quiero yo generalizar algo que no pasa. A ver, si yo tengo un monto, es igual a capital, por uno más i elevado a la n, si yo despejo el capital, si yo trabajo así, el n, ¿cómo es? Positivo, asumiendo que son periodos positivos, avanzo en el tiempo. Si yo despejo capital, ¿qué va a ser igual? Monto es igual a capital por uno más i elevado a la menos n. Y ahí sí puedo hablar de exponente si querés, de exponente negativo cuando despejo el capital o lo que sea. Pero el drama, ¿dónde surge? Ok, dejo de compartir pantalla para que se entienda. Yo tengo un monto, es igual a capital por uno más i elevado a la n. Si yo despejo capital, suena razonable que sea la menos n y demás. Pero cuando trabajamos con valor nominal, con valor actual y demás, la cosa se complica mucho. ¿Por qué? Fíjate, si hablamos con descuento comercial, me queda valor actual es igual a valor nominal por uno menos i elevado a la n. Sin embargo, si uso descuento racional, me queda valor nominal es igual a valor actual por uno más i elevado a la n. Fíjate que los dos despejan cosas distintas. Acá está valor actual, valor nominal. Y acá es valor nominal, valor actual de P. Y tienen los mismos exponentes positivos. Entonces, actualizar y capitalizar, digamos, en el descuento no conviene hablar de exponentes negativos o exponentes positivos. Porque es depende. Que sea negativo o que sea positivo, no quiere decir que esté actualizando o que esté... No, no, no. Porque depende de qué esté haciendo. ¿Se puede llegar a entender o los maree mucho? Este es un error muy común, ¿eh? Muy común. Lo he visto muchas veces en parciales y finales. Que mezclan las cosas. Entonces, es importante ver que acá, si bien el n es positivo, estoy despejando valor actual. Sí. Sin embargo, acá el n es positivo y ¿qué estoy despejando? Valor nominal. No es lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Son fórmulas distintas. Si yo en la segunda ecuación quiero despejar el valor actual, porque necesito... Claro, el n te va a quedar negativo. Claro, muy bien. Sin embargo, si yo despejo en la primera fórmula el valor actual, el n lo tengo positivo. Claro, sí, pero ese no es comercial. No, no, este es comercial. Este es comercial y este es racional. Ah. Pero eso es lo que sí quiero. Pero ¿queda claro? A lo que quiero apuntar es que no quiero generalizar algo, viste, por lo que uno trata de querer mecanizar, generalizar, y acá no conviene generalizar eso del exponente negativo. Porque viene de un despeje. Claro. Depende de qué forma te quedará el exponente negativo, te quedará el exponente positivo. Volviendo al problema. Sí. Y ahí ya volvemos al problema. Eso se sucede bien. Porque tal vez ahí está mi error de signo. Y puede haber muchas veces ese error. Suele pasar, sí, sí, tal cual. Puede pasar por el error. Decía, a ver, dice, calcular la tasa de interés sabiendo que el nominal de un documento es de 71 mil, no hago. Así ya está. Y nos sacamos todas las dudas. Dice, el nominal de un documento, ¿no? Y el descuento racional compuesto. Nominal de un documento nominal. Bien, entonces sería 71 mil. Pero se puede agrandar su pantalla para que... Ah, pero tiene que ver, ¿no? Porque si no, no se ve de ayer. No, no hay problema. Pará, pará. Dejo de compartir. Ahí va. Ahora sí, gracias. ¿Ahora se ve bien? Sí, sí. Pará un poquito que yo cambio de pantalla. Listo. Ahí estamos. Bien. 71 mil 691 es igual a qué? Dos partes. La primera recibe 40 mil. Recibe 40 mil. Es un valor actual. Entonces sería 40 mil por uno más la tasa de interés. Pero es racional. Si yo después... Acá sería... Positivo. Sería... Tres meses. Tres. Más... 25 mil. Por uno más y a la quinta. Así sería. Claro, yo hice así, pero los puse en negativo a los exponentes. Bien, mal. No sé qué, a ver. Yo me hice un... Por el error de lo que yo te acabé de explicar anteriormente. Sí. Tienen que tener muy claras las fórmulas. Pero no solamente de memoria, ¿se entiende, no? Entender que no es lo mismo una fórmula con descuento comercial que con descuento racional y que los despejes son distintos. Yo creo que uno de los grandes problemas es creer que esto es así, que en los dos se despeja el valor nominal. Lo que pasa es que yo los hice por separado. Yo creo que este es el error, mira. O bueno, no sé. Creer que es así la fórmula, pero no es así la fórmula. Este sería en descuento comercial y este es en descuento racional. Este está bien. ¿Por qué? Porque lo asociamos... Sería como un obstáculo epistemológico, estimo yo. ¿Por qué? Sí, sí, yo usé esta fórmula, profe. ¿Eh? Yo usé esa fórmula del racional. ¿Ah, sí? Pero... Racional compuesto. Ojo que esto está mal, ¿eh? Esto está mal. Esto no corresponde. Entonces tendría que ser así. Valor actual, valor nominal. Bueno. Vos me dijiste que usaste este, el de abajo. Claro, pero yo lo que hice fue por separado, digamos. El valor actual 1, dije que es 40.000. Pero no es valor actual. Ahí lo que vos despejaste está mal, no es valor actual, es valor nominal. Ah, ¿por qué? Porque vos tenés dos documentos, a ver. No, porque dice, recibe 40.000 pesos tres meses antes de vencer. Recibe 40.000 pesos tres meses antes de vencer. Es decir que está recibiendo dinero. Ese 40.000 es valor actual. Sí, eso sí. Y bueno, entonces, es este. Claro. Es positivo. Claro. Yo lo quise poner, como que era un valor actual, lo puse, pero me olvidé del nominal. Digamos, lo saqué de la fórmula, el nominal. Claro, claro. ¿De dónde lo dejé? De verdad. Ya entendí el error. ¿Está bien? Gracias. Sí, sí, ahí me di cuenta lo que hice yo. Está mal, obvio. Ahora sí me va a dar bien, entonces. Gracias. Ok, dale, no hay problema. ¿Otra consulta? Ok, cuatro minutos. Igual, renovamos para hacer más consultas. Si quieren, si quieren, renovamos para hacer más consultas. Profe, mi duda es de conceptual, más que nada. Dale. Cuando pide el monto en interés simple y en interés compuesto, el compuesto siempre me va a dar mayor que el interés simple, ¿o no? Sí. Porque se reinvierten los intereses, ¿es así? Sí. Era eso, gracias. Dale. Y recordá que entre el interés simple y el interés compuesto, justamente como se reinvierten intereses, el interés compuesto sufre modificación del capital. Periodo a periodo va sufriendo modificaciones del capital. Sin embargo, el, ¿cómo es? En el interés simple no sufre modificación del capital. Estaría bueno volver a repasar lo que es interés simple, los cálculos de interés simple, que no sufría modificación del capital, cómo se hacía. ¿Está? Profe, para la próxima, si puede, el 8 y el 9 del complementario. ¿El 8 y el 9 del complementario? Sí, porque el 8 no me concuerda con su resultado y el 9 no lo pude hacer. Bueno. Le hago una pregunta, Profe, de redacción, que no me queda claro. Bueno, el 6 del complementario, dice, se colocó un capital de 2.000 pesos a un año de plazo a una cierta tasa mensual durante los primeros 5 meses, incrementándose en 0,5% el resto del plazo. Eso es lo que no entiendo. O sea, ¿qué se incrementó? ¿Todo, o sea, con el interés o los 2.000 pesos? No, si la tasa. ¿La tasa se incrementó el 0,5? A ver, pará. No, no tengo acá el coso, la punta. Ah, una cosa, cortamos y vemos ese. ¿Cuál era? Me dijeron el 6 y... Porque me quedan dos minutos. Cortamos, ¿qué diría? 6 y... 8 y 9. 6, 8, 9. Bueno, dale. Nos vemos entonces cuando volvemos.